Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seas. Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto. Buenos días, feliz sábado. Bueno, esta mañana tenemos una junta muy especial, una junta que nos brinde una grande oportunidad de generar ingresos en nuestro tiempo libre y desde la comodidad de nuestra casa. Así que si están interesados en aprender cómo y están en vivo por Facebook en este momento, por favor, déjenles saber a personas que conocen, compartan y prepárense porque en solo tres minutos vamos a dar. Por mientras pueden compartirnos desde dónde se están conectando, ya que sabemos que con redes sociales alcanzamos a personas a través de todo el mundo. Y bueno, esto me causa mucha emoción porque pues más esta grande oportunidad que puede transformar una vida o muchas vidas de una persona. Ya es posible para muchos quienes estamos en más de 30 países. Y bueno, yo estoy encantada de compartirles cómo funciona todo esto. Así que yo también voy a aprovechar a compartir que ya ya estamos iniciando. Feliz sábado, feliz sábado. Es la primera vez que lo publico de esta forma, por eso me conecté un poquito temprano. Deja aquí seguir avisándole a personas que ya estamos iniciando. Empezamos en menos de dos minutos. Así que si todavía no ven a las personas que han invitado conectados, aprovechen estos dos minutitos. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Qué emoción! Ahora sí, vamos a arrancar. Buenos días, me llamo Zetare Katibi, estoy conectada desde la Florida y hace menos de cuatro años yo inicié un proyecto que se llama Say Tú que escuché que me pudiera dar la oportunidad de generar ingresos desde la comodidad de mi casa en mis tiempos libres. Y yo les confeso que cuando yo inicié había mucho tiempo libre ya que era durante la pandemia. Ahí no nos dio más que nada, pero encontrar formas de ser productivos en ese tiempo, por lo menos yo sí decidí emprender un nuevo proyecto. Yo decía, no tengo nada que perder. Y bueno, los resultados han sido verdaderamente maravillosos y sorprendientes. Y bueno, gracias a Dios he encontrado esta forma de no solamente generar ingresos, sino que construir una vida que nos da pues la libertad de tomar decisiones de cómo llevar a cabo nuestra vida. Creo que es un grande lujo que muchos de nosotros realmente anhelamos, pero no encontramos, no hallamos la forma de cómo realizarlo. Pero el día de hoy venimos con estas grandes soluciones. Venimos con una oportunidad que de verdad lo pueden aprovechar para sacar un extra o para sacar toda una fortuna. Yo digo, es algo que durante tus tiempos libres lo pueden ir construyendo mientras están trabajando en sus tiempos libres, empezar a generar extras ingresos y que también nos brinde la oportunidad que si queremos hacerlo nuestra carrera. Así es como lo manejo yo cuando yo vi que en mi vida, a partir de todos los trabajos que yo he tenido en mi vida he generado lo que estoy generando ahorita y siendo una mujer que puede decir que por primera vez compré mi primera casa bajo mi nombre, yo la elegí y no el sueño que yo había soñado durante toda la vida pensando que en algún momento mi pareja iba a ser el que me comprara casa. Para mí me empodera mucho y me inspira tremendamente poder compartir esto, no solamente con todos, pero en especial las mujeres, que creo que a veces se nos olvida que tenemos este gran poder de hacerlo todo. No digo que tengamos que hacerlo todo, pero digo en el sentido de poder construir una vida de independencia. Es decir, sí, celebrar nuestras relaciones, pero estar en relaciones por amor y no por necesidad y no por que alguien nos mantenga. No, que creo que ha sido un paradigma que hemos llevado por muchas generaciones. Hoy en día hay forma de estar con sus hijos, estar criando sus hijos, desarrollar un proyecto, también ser proveedor. Porque, hello, ¿por qué no? Las mujeres somos, con mucho gusto a Dios, chingonas. Y bueno, el día de hoy les vengo a compartir cómo lo pueden hacer con el tema de la belleza, porque hay que ser sinceros, no se hagan. A todos nos gusta la belleza, a todos nos gusta cuidarnos, a todos nos gusta vernos bien, vernos sanos. Y para mí eso es la belleza, lucir, salud. Y la salud empieza desde adentro hacia afuera, hacia afuera, y se puede cuidar de múltiples formas. Pero bueno, vamos a meternos ya al tema. Aquí estoy viendo que tenemos a varias personas conectadas. Luisa, veo a Mark, veo a Lili, Elizabeth. Saludos, Claudia. Veo aquí en la sala de Zoom, tenemos a Fátima, Estela, Marisol, Laura, Rosy. Saludos. Y bueno, ahora sí, yo sí soy mega visual, me encanta compartir imágenes para poder compartir, les llegue más el mensaje que quiero llevar, ¿va? Esta línea, esta empresa que nos brinda esta oportunidad se llama Say2 y Kenia Vergara. Y bueno, nos da la oportunidad de hacer muchas cosas. Yo creo que por lo menos en Estados Unidos, digo menos, pero la neta yo creo que a partir de todo el mundo, creo que muchos hemos acostumbrado llevar a cabo trabajos tradicionales. Y los trabajos tradicionales, ¿qué incluye un trabajo tradicional? Bueno, mejor dicho, que no incluye, que no incluye, pues, sueldos ilimitados. Es decir, yo recuerdo estar trabajando en unas oficinas y yo recuerdo querer ir a las audiciones de un certamen de belleza que iba a salir en la televisión. Y yo recuerdo antemano, después de trabajar allí varios años, pedirles con anticipo, con anticipo de más de dos semanas, que iba a ir a una fecha muy importante y de seguro pensé que me iban a dar el día libre y no me lo dieron. No me dejaron salir. No pude ir a estas audiciones que para mí era una oportunidad de también cambiar mi vida. El día que sí me dejaron salir, tuve que volar hasta el otro lado de Estados Unidos para atender esas audiciones. Invertí todos mis ingresos que había ahorrado. Entonces, para mí sí era muy sorprendiente y un abre ojos que pensé que por estar en buena relación con la empresa en cual estaba trabajando, ser muy responsable, que de seguro me iban a dejar salir en una fecha tan importante como esa y no me dieron el permiso. Es decir, no podía elegir yo qué fechas trabajar y qué fechas no. Incluso en emergencias no siempre me daban el permiso. Los horarios eran desde la mañana hasta la noche en repetición. Las vacaciones eran una semana y muchas veces no era pagada. Y cuando sí era pagada, si tomaras días libres, te los quitaban de esos días que habías acumulado para tus vacaciones. Los sueldos, ni les voy a decir. ¿Qué les puedo decir? Yo recuerdo estar ganando 15 dólares la hora y pedir cada año que me subieran el sueldo por buen comportamiento. Yo sí soy de las que me contrataría porque sí soy muy disciplinada, sí soy muy responsable. Y yo veía que cada año de segura me iban a aumentar el sueldo, pero 25 centavos cada año, amigos. No, o sea, es una cosa que de verdad yo sentía que era un tipo de abuso. Los sueldos no son suficientes y cuando sí son suficientes, mis cariñitos que están conectados son suficientes, pero no hay tiempo de disfrutar lo que estás ganando debido a los horarios. Y bueno, planes de retiro, yo ni sabía de qué se trataba eso. Yo no sabía de qué es eso. Nadie me había explicado la importancia de generar un ingreso para cuidar de ti en el futuro. Y ojo, teniendo estos horarios y ganando esos sueldos, ¿cómo era mi estilo de vida? ¿Cómo descansaba y cómo comía? Comía rápida, comida rápida, me enfermé, tenía quistes poliquísticos, tenía estrés, ansiedad, no podía ir al baño. Y yo pensé que todo eso era normal. O sea, si alguien te preguntaba cómo estás, ¿cómo contestabas? Pues bien, bien, por bien jodido. Bien, bien, porque no sabíamos cómo era realmente sentirnos bien, ¿están de acuerdo? Honestamente, ¿cómo estamos? Enfermos, cansados, estresados. Bueno, no vengo aquí a deprimirlos, pero ahorita vamos a hablar de cómo podemos solucionar esto, porque vengo a darles pues una respuesta, una solución. Y bueno, nuevas generaciones. Yo recuerdo, o sea, mi mamá era de las personas que más fuerte trabajaba. Ella decía, trabajamos como burros y no hay ni para pagar la renta. O sea, no nos alcanza a alguien que tiene familia. Yo estoy hablando de mí. Yo, cuando yo empecé a vivir sola, no pude vivir sola. Cuando yo ya salí de la casita de mami y papi, no pude pagar una propia renta solo para mí. Tuve que compartir. Y eso, que yo trabajaba en este lugar, yo vivía en mi trabajo, en donde se hacían rentas de apartamentos. O sea, nunca me iba del trabajo. Literal vivía ahí. Y que alguien me dijera, ah, ahorros para tus futuros, la futura generación. ¡Ja! No, mi mamá también se burlaba y decía, ni tenemos dónde caer muertos, güey. Y honestamente puede ser un chiste. Suena como un chiste. Nos reímos porque si no vamos a estar llorando, ¿verdad? Porque la neta, en mi caso, por un tiempo, así fue. Y yo creo que hoy en día así es para muchos. Estamos viviendo del día en día. No estamos viviendo para construir algo más grande para nosotros. Y bueno, yo sí me imagino que esto no nada más es en Estados Unidos, sino que quienes tienen empleo, lo que realmente estamos haciendo es trabajando por los sueños de alguien más. Y este tipo de pregunta a mí realmente me hizo hacerme unas preguntas muy personales conmigo misma. O sea, si yo vengo de un lugar que se considera luz celestial, un milagro, polvo de estrellas, de un Dios, etcétera, lo que sea la creencia de cada uno, ¿pa' qué vine? No vine para sufrir. No vine para trabajar como loco desquiciado, cansarme, estresarme y luego morir. ¿Pa' qué vine? ¿Por qué mi mente me permite tener sueños y visualizar cosas más grandiosas? Nomás para tenerlo ahí como una probadita. Nomás tenerlo para ahí, para sufrirlo más de que no lo puedo tener, para decepcionarme. ¡No! Y ya basta trabajar por los sueños de alguien más. Yo siento que si tienes un sueño o varios que te permitas soñar grande, que realmente son un llamado, pero quizá no hemos sabido cómo encontrar el camino hacia esos sueños, hacia ese llamado. ¿Y qué creen? Esos sueños nunca se le van a ir. Trabajando como trabajen, como empleos, esclavos. Muchos de nosotros que venimos de otros países para tener una mejor vida, no nos damos cuenta que básicamente somos esclavos socialmente aceptados. Estamos en una esclavitud de sobrevivencia y aún no nos brinde con realizar para un poquito más, para una mejor Navidad, para unas vacaciones, para ver el mundo que es tan importante para todo ser humano. ¡Ver el mundo! No hablo de la esquina, vamos al Swat Meet en el fin de semana o que nos vamos ahí a echarnos una hamburguesa en la esquina, porque ese es el premio del fin de semana, se los digo por experiencia. Aquí en Estados Unidos, les voy a compartir algo igual, sé que no es nada más en Estados Unidos. La mayoría de los latinos tenemos más de, tenemos entre dos a tres trabajos. Y nadie con ese salario mínimo puede pagar alquilir en Estados Unidos, por lo menos no solos. Aquí hasta hay una burla horrible, ¿no? De que, o sea, una casa rentan como diez personas. Y salen puras personas con trabajos de labor y son latinos. Yo recuerdo en mi cuadra donde yo vivía era así. De hecho, ¿por qué digo en mi cuadra? Si yo era en algunos momentos una de cuatro en un cuartito. ¿Y qué creen? Esta estatística, yo de verdad creo que está incorrecta, ¿no? Pero sale en el New York Times. Estos son los que, los que sí tomaron la encuesta, pero quienes no, yo estoy segura que estamos con el más del 25% de gente sufriendo niveles de estrés. ¡Ojo! O sea, es que lo que nos lleva antemano al otro lado son los ataques de corazón. Los ataques de corazón, la mayoría suceden en la mañana cuando uno se está arreglando para irse. Esclavitud, digo, su trabajo. Para mí no es coincidencia que uno se levante desanimado de ir a hacer algo que no le gusta. ¿Qué tipo de vida es eso? Y que quizá realmente ni le aporta a esa empresa al bienestar de los demás. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es? Es una empresa hermosa que se llama OmniLife. OmniLife viene de México, pero estamos en muchísimos países. Ahorita les comparto. Pero de OmniLife nació también una línea de belleza que se llama Say2. Y esta es la parte en la cual nos vamos a enfocar, pero quienes entran tienen disponible poder manejar de las dos líneas de productos con solo una membresía, ¿va? Y básicamente les voy a decir algo. No, o sea, muchas veces he tenido personas que me dicen, no, pero es que yo no me maquillo. Yo le digo, ¿te lavas el pelo? Sí. ¿Te lavas la cara? Sí. ¿Te lavas el cuerpo? Sí. ¿Te proteges la piel con bloqueador? Sí. ¿Te hidratas la piel con una cremita? Sí. ¡Ah! Entonces, ¿qué creen? Bienvenidos, mujeres y hombres de todas las edades. Entonces, ustedes usan cosméticos porque los cosméticos son productos esenciales. Todos los usamos. Esenciales significa que la gente va a ir a comprar el producto, sea de ti o de alguien más. Así que mejor que los compren de mí, ¿verdad? Y no se me vayan. Esto no solamente se trata de venta. Espérense, ¿ok? Y les voy a decir otra cosa. La mujer que sí se maquilla, ¿desde qué edad? Yo tengo una foto. ¡Ay! La voy a poner en la presentación la próxima vez. Yo desde los tres años me maquillo. Me metí a la bolsa de maquillajes de mi mamá. Yo desde los tres años participo en certámenes de belleza. Imagínate, me encanta todo lo que es el tema de belleza. Y de hecho, la belleza, esto es un tema no vanidoso, sino que es un tema conectado a nuestra historia, que nos pintamos la cara para empoderarnos, que el color de cada labial o cada pintura que nos poníamos en la cara significaba algo. Era una imitación, una honoración de los dioses. Es un ritual de amor propio. Nos empodera, nos prepara para comernos el mundo. ¿Y hasta qué edad nos pintamos, chicos? Hasta que te pongan en la cajita. Te fuiste muy bien maquillada. Es decir, son productos que además los usamos por toda la vida. Entonces, bueno, para poner eso allí, ¿ok? Ya tenemos bien claro que la industria de belleza es una de las más ricas de todo el mundo. Las mujeres tenemos más de 46 productos de cosméticos en nuestro baño, en la casa. Y usamos más de 11 cada día. Es decir, queda claro que esta es una industria muy abundante, generando más de 600 billones de dólares por año, por una razón. Bueno, yo les cuento un poquito de cómo empecé yo. Yo cuando empecé estaba jodida, jodidísima, rota en todos los sentidos, durmiendo de sofá en sofá, de casa aquí y allá, familia, amigos, incluso en un momento desconocidos. Estaba mal emocionalmente. No era que no podía encontrar un trabajo. Yo estaba harta de los trabajos. Y quienes me han seguido por mucho tiempo, les voy a decir algo. Hasta he podido trabajar en el mundo de entretenimiento, cual yo adoro y amo. ¿Pero qué creen? No podía hablar de cosas que me importaban. No me podía vestir como me daba la gana. No ganaba lo que gano ahorita. No era algo que yo en ese momento tenía. Eran proyectos de tres meses. Y cuando terminaba un proyecto, a ver cuándo salía la próxima. Entonces, lo que sí ganaba lo tenía que usar como por si acaso lo tuviera que estirar por un año. Me estresé y me enfermé. Dije, ¿para qué tanto quiero estar ahí? A ver, checa contigo. Por la fama. La fama no paga renta, chicos. ¿Para qué? Mi razón, cuando me pregunté profundamente, porque ya me estaba enfermando, era por servir a los demás, era por ayudar a los demás. Porque yo pensé que estando en la tele podía alcanzar a más personas. Y gracias a Dios, Dios me escuchó y supo que ahí está mi corazón, en realmente querer ayudar a muchísimas personas. Porque si puedo, ¿por qué no? Pero no sabía cómo hacerlo si no hay en la televisión. Y primero, se tuvo que desolver mi mundo. Me enfermé, me salí del mundo de entretenimiento. No quería regresar a los trabajos tradicionales. Empecé a hacerme estas preguntas profundas de por qué yo estaba acá. Y en ese transcurso, viviendo como hippie, me decía, ahora soy un happy. Y cuando yo encuentro este negocio, fue debido a que alguien me prestó los productos. Realmente me prestaron el maquillaje para cubrir mi acné. Porque mi maquillaje se estaba derritiendo. Me dijeron que era resistente al agua y al sudor. Le di la oportunidad al maquillaje, me funcionó. Y ahí me animé a probar los productos para la piel. Yo tengo piel muy comunicativa. Me deja saber cuando algo no le cae bien. Y a mi sorpresa, los productos no me causaron reacción. Al contrario, me ayudaron a mejorar muchísimo las alergias de piel y el acné que yo tenía. Me balanceó la piel grasosa y me ayudó a quitarme las manchas del sol. Y las manchas del acné. Así que yo empiezo a compartir como loca desquiciada. Porque yo quería ver si era cierto lo que decían. Yo decía, si yo en tres meses gano dos mil dólares, yo soy de acá. Pues me empiezo a compartir como loca desquiciada en redes sociales. Eventualmente abren las puertas durante la pandemia y empezamos a compartir, a dar demostraciones de producto en las casas de las personas. Ahí está Lina. Me recuerdo ir a la casa de Lina y ella invitó a su familia, a sus amigas. Ahí otras empresas. Está Sandra Holguín y Marta Hoyos. Y ahí nos pusimos como locas desquiciadas a compartir los productos. Fue un exitazo. Y les voy a decir por qué. El momento que alguien prueba un producto de belleza, ya sabe si le cayó bien. Ya sabe si el tono le quedó. Ya sabe si le quedó más fresca la cara. No es algo que tienen, voy a ver. No es algo que en un mes voy a ver si me funcionó. Tú sabes al instante si un producto de belleza te quedó bien. Entonces, el compartirlo y ganar una comisión, por eso es rápido. Es instante. Entonces, por eso es que amamos las líneas de belleza. A veces nos toca dar talleres, también de maquillaje, para que aprendan, pues, puntos básicos. Pronto tendremos uno virtual este mes que entra. Así que, pendientes. Y debido a yo compartir, más compartía, solo lo que yo usaba, solo lo que a mí me gustaba, he podido viajar el mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo del mundo, ¿eh? París, Venecia, Dubái, Egipto, Grecia, Turquía, México. Obviamente por todo Estados Unidos, Brasil. Nos hemos ido en jet privado con el CEO de OmniLife, con Kenia Vergara. Todo por compartir algo que a mí me gustaba y que yo estaba usando. Es lo único que tenía que hacer yo. Y en un trabajo de seis meses me gané un bono de cien mil dólares. Y en cinco meses más me gané otro bono de cien mil dólares. Y con eso he podido realizar mi mayor sueño en ese momento, que era tener un lugar donde llegar, porque a la edad de 33 años yo ya he vivido en más de 50 lugares por una vida muy inestable, por estar corriendo de malas situaciones, por haber adoptado un mal acostumbre de mi pasado. Y por primera vez yo desde mi casa en este momento, mi primera casa, y digo primera porque sé que aquí tenemos la oportunidad de construir mucho más, con mucho cariño les cuento lo sanador que ha sido para mí realizar este sueño. Y que sé que si yo pude hacerlo, cualquier persona con las ganas de salir adelante lo puede lograr. Lo único que tienes que tener es muchas ganas, aplicar lo que vas aprendiendo y la empresa que te brinde las herramientas para saber qué hacer. Un productazo que funciona, que enamora. Y eso aquí en Say2 y OmniLife lo tenemos. Por compartir y ayudar a otras personas a lograr maravillosos resultados. A mí también me da maravillosos resultados en todos los sentidos. He podido construir mi propia cocina en mi casa así como la soñé, como la diseñé. Ir de este lugar a una vista hermosa. Una vista que yo solo soñaba de poder abrir la ventana y decir, no manches, todo verde, un santuario. Como vivir unas vacaciones. Lo he logrado con Say2. Entonces espero que escuchen muy bien cómo funciona esto. Somos un negocio internacional. Estamos en más de 20 países. Todo donde ves moradito es donde tenemos presencia. Es decir, si yo tengo familiares o amigos o voy conociendo a personas en redes sociales y viven en otro país donde queda lo moradito, les puedo hacer llegar el producto en tres días hábiles. Les puedo ayudar también a emprender desde su país. Yo desde acá y ellos allá. Está bien. Ahora con estas plataformas digitales no hay limitaciones. Nosotros contamos ahora con tres plantas de manufactura, con todos los certificados internacionales que respaldan que nuestros productos son top. De hecho, somos considerados los entre los top 20 empresas de tema de ventas en el mundo. Y bueno, la línea Say2 ofrece tantas categorías de productos, productos faciales, corporales, capilares, maquillajes, fragancias, productos con CBD, suplementación que trabaja desde adentro hacia afuera con la piel y el cabello. Y los productos no son probados en animales, son hipoalergénicos y son libres de parabenos. De productos faciales, estamos hablando de todo tipo de producto para todo tipo de piel. Piel grasa, seca, rosácea, piel maltratada, personas que tienen granitos y las líneas de expresión. Ya tenemos sistemas que ayudan a regresar el tiempo, casi pudiera decir, ¿no? Que nos ayudan con las líneas de alegría. Comprobado en 60, 90 días con ingredientes patentados. Eso significa que nadie más tiene estos ingredientes. Productos y sistemas antimanchas. Si a mí me ayudaron el formulario que teníamos antes, imagínense ahora nuestro nuevo formulario antimanchas. Es una hermosura, una chulada de producto. Productos corporales, incluyendo productos que ayudan con las estrellas, las cremas, los jabones líquidos. Productos que nos ayudan ahí con los moretitos, las cortadas, los granitos. Productos corporales como antibacteriales y bloqueadores solares, dependiendo del país en donde estén. Productos que contienen CBD. Para nosotros en Estados Unidos realmente estamos bien consentidos. Aquí sí lanzamos recién una crema que contiene CBD, es decir, te ayuda a relajar los músculos. Quienes tienen esa inflamación, que batallan mucho con problemas de articulaciones, etc. Este es un productazo y además huele tan rico, es una cosa loca. Productos capilares, es decir, tintes sin amoníaco. Productos que reparan el cabello, mascarillas, ampolletas que son vitamínica capilar. Se lo aplican, lo dejan 20 minutos y nomás vean lo que sucede, repara el cabello. Y el crecimiento del cabello, quienes se les está cayendo el cabello. Quienes quieren ese crecimiento, fortalecer. Aquí, con ingredientes como el queranat, que promueve el crecimiento de nuevos cabellos. Capila longa, que alarga la vida del folículo. Con el sistema Hair Specialist, van a ver un resultado impresionante a la hora del crecimiento capilar. Estamos tan emocionados de los resultados que solo en 60, 90 días empezamos a ver. Y el maquillaje, ¿qué les puedo decir? Nada más vean esto. Maquillajes resistentes al agua y el sudor, amigos. No van a encontrar esto en cualquier lugar. Solo en Seitu. Y productos que son tan efectivos, tan efectivos y naturales, que cuidan de nuestra salud. Ya hoy en día, muchos de los productos que estamos usando, que contienen parabenos, son ingredientes que, aunque prolongan la vida del producto, multiplican las células cancerígenas. No son sanos para el ser humano. Hay que alejarnos ya de productos que contienen parabenos y con los de Seitu no tienen que preocuparse, ¿ok? Fragancias, indelebles, el labial que traigo puesto, esa prueba de besos. Miren nada más. Me doy un beso en la mano y no queda nada. Soy de maquillaje, pero soy una mujer muy práctica. No me gusta andar cargando la bolsota de productos, ¿va? Tenemos nueva línea de brochas, todo lo que necesitas para completar tu maquillaje. Y ahora formas de ganar, distribución de productos, desarrollo de equipos, incentivos, viajes. ¿Cómo funciona esto? Tú compras el producto, lo usas y a base de tus resultados lo vas compartiendo. Y tú ganas del 20 al 40% de todo lo que vas compartiendo. Más compartes, mejor ganas. Aquí hay un ejemplo. El paquete Seitu. Es decir, si yo me enfoco en compartir un paquete cada día. Este es el maquillaje líquido con su polvo compacto y los productos que usamos antes de aplicar el maquillaje, ¿va? Un paquete a mí me da más de $1,320 dólares de comisiones por compartir a un cliente por día en un mes. Es decir, más de $17,940 pesos en México, ¿ok? Si yo necesito ganar más de $3,000 dólares o quiero ganar los $3,960 dólares, necesito tres clientes por día en un mes, ¿ok? Entonces, ahí para que tengan una idea, son $53,800 pesos. $53,820 pesos por tener tres clientes que te estén comprando este paquete por día en un mes. Esas son tus ganancias. Y, bueno, es muy sencillo cómo funciona también la parte de formación de equipos. Es decir, yo le enseño a otras personas a hacer lo mismo que yo. Yo les refiero a este sistema, que compran su kit. Aquí hay un ejemplo. Yo invito a cinco amigos. Mis cinco amigos se convierten en lo que llamamos el primer nivel. Y el primer nivel a mí de por vida me da del 10 al 20%, hasta el 20% de ganancias de todo lo que consuman y todo lo que compartan. Ellos invitan amigos que se convierten en mi segundo nivel, donde yo también ganaré del 8 al 13% de todo lo que consumen, todo lo que usan y todo lo que comparten. Ellos invitan amigos que se convierten en mi tercer nivel, yo gano el 6% y todos los siguientes niveles, cuarto, quinto, etcétera, yo gano del 2 al 5%. De la empresa, aquí hicimos un ejemplo de uno de los productos estrellas, uno de nutrición, se llama el Omniplus. Hicimos un ejemplo que si cada uno de ellos aprende a solo compartir un producto por día, un producto y eso que nosotros enseñamos paquetes para que el cliente se enamora, tenga buen resultado y sea tu cliente por día. Pero si solo ofrecieran un producto por día, las ganancias son asombrosas. Regalías de más de 228 mil 15 pesos o 22 mil 987 dólares. No sé si escucharon bien. Son más de 20 mil dólares de regalías por enseñarle a otras personas a hacer el negocio. Si ellos solo te hicieron caso un poquito y solo comparten un producto por día, estamos hablando de que estas son tus ganancias de cuatro niveles. Eso es construir tu fortuna. Esto es generar ingresos inteligentes. Esto es negocio. Este es emprendimiento. No es empleo. No es como el cheque que te llega cada dos semanas. Aquí tú puedes desarrollar un cheque que sigue creciendo. Hay bonos desde que uno inicia. Estamos hablando de más de mil 900, 950 dólares en los primeros 90 días. Estamos hablando más de 37 mil pesos. Además de que te puedes ganar un viaje para dos personas con un entrenamiento especial. Hay viajes. Podemos viajar. No viajamos a cualquier lugar y no nos vamos solos. Nos vamos en grupo. Nos vamos en equipo. Nos vamos con nuestras familias. Y bueno, ahorita recién lanzaron que se podían, que podían calificar a Las Vegas, podían calificar al Rally México. Ahorita aquí en Estados Unidos estamos calificando a Hawái, Lisboa, España. Y bueno, ya el internacional casi están a punto de lanzar eso en unos meses. Van a lanzar el siguiente viaje internacional, ¿va? Y bueno, uno se puede ganar autos. Pueden hacerlo de varias formas con ser constante a la hora de compartir el producto. Y también hay formas de ganarlos por nivel en este momento. Pero yo sí quiero que escuchen no solamente de mí, sino que algunas invitadas que yo tengo. Tengo dos invitadas el día de hoy. Me encantaría escuchar. Primero veo aquí en la camarita a Gabi. Gabi Solis. A ver, te voy a añadir aquí en la pantalla. Si puedes abrir tu micrófono, sería maravilloso. Y cuéntanos qué productos has usado, que has visto un resultado así rapidito. Y qué has logrado a la hora de poder empezar a desarrollar tu negocio. Este, bueno, pues hola, mi nombre es Gabi. Este, yo comencé con lo nutricional en un principio por reto noventa. Pero a la vez ya cuando, este. ¿Qué es reto noventa? ¿Qué es reto noventa? O reto noventa es, es un, es como competencia, pero no es competencia. Más bien, es ponerse uno mismo la meta de bajar peso en tres meses. Entonces, en sí, por eso fue que yo entré a lo de reto noventa. Pero he llevado un proceso de un año que sigo en la, en la lucha conmigo misma. Bueno, no lucha, sino en el aprendizaje y en el crecimiento personal conmigo misma de muchas formas. Este, bueno, después yo comencé a usar, ahí sí, ese buenísimo testimonio. Es de los productos que tú estabas hablando del cuidado de la piel. Yo años atrás compraba otras marcas que estaban muy, muy famosas. Y lo que hicieron fue que me, me quemaron la cara, me resecaban la cara. Y yo los seguía usando porque estaban en tren, estaban en la televisión por todos lados. En tendencia. Sí, yo decía, pues entonces, este, pues son buenos, los voy a seguir usando. Cuando yo despertaba en las mañanas, yo amanecía con todo esto, piel seca, que parecía como que se me había salido la baba por toda la noche. Entonces, blanco se me miraba quemado, quemado, de la piel muerta que yo tenía en las mañanas cuando yo me despertaba. Cuando, en cuanto yo empecé a usar los productos de, de Say Tu, la espuma, la primera vez que me la puse, me ardió la cara. Después supe que eso era normal, pero nada más fue como la primera, segunda vez. Eso sucede cuando tienen la piel muy seca. Y si tú venías de un problema que se te quemó la piel, pues sí, incluso si te pones aloe directo, te va a quemar. Porque la piel está absorbiendo la hidratación que necesita y ese proceso a veces sí puede sentirse así. Pero ya que uno va sanando la piel, ya mejora y mejora cada vez. No, la verdad, sí. Sí, yo cada vez que me levantaba en las mañanas, este, mi piel súper seca, yo incluso hasta compraba una crema blanca muy famosa en México, este, que es súper grasosa. Entonces, yo me la ponía en las noches como para tratar de que no me amaneciera así la piel y me amanecía la cara toda mantecosa. O sea, era ahora lo contrario. Entonces, desde que yo empecé a usar todos los productos de, pues, el exfoliante, la mascarilla, el gel revitalizante es mi favorito, es favorito. Es decir, si no me lo pongo, siento que mi piel no respira. Entonces, este, comencé a usarlo, comencé a usar la crema. ¿La plaza lo mintió un gel? No, no el gel, el revitalizante. El blanquito, el suero, ese. Para mí es como un gelecito. Sí, ese. Te lo pregunto porque sé que la gente va a preguntar, a ver, yo quiero ese, ¿cuál es? Sí, ese es, es mi favorito, me encanta, ese casi siempre lo, ese si no lo uso cuando me lavo la cara, es como que, como que no me respira la piel. Entonces, después yo uso el Time Specialist, que es el moradito, el tratamiento morado, la crema y el cuero de noche. Entonces, gracias a Dios de que lo empecé a usar, ya hace un año, no me ha vuelto a suceder. Y lo que sí es que mi cara, igual yo tenía muchos puntos aquí y la verdad ya no se me ven. Entonces, muchas veces las personas me preguntan, oye, tu cara se ve como brillosa, como que tiene su glow. O, ¿qué haces? Y pues les digo, ah, productos de Say Too. Entonces. Y a la hora de compartirlos, cuando has compartido a que te compren el producto y les platicas, en una conversación que tú tienes platicándole tú, lo que te ha sucedido con el producto, ¿hasta cuánto has podido ganar en, en, en esa, en ese intercambio? Este, bueno, yo creo que, pues es que la gente muchas veces es muy desconfiada y quieren empezar de poquito en poquito. Yo fui aventada y yo me compré todo el tratamiento. Entonces, pues, de ir comprando, o sea, pues, no es mucho la ganancia porque la gente es desconfiada. Pero ya conforme lo van usando, ya me dicen, ahora sí quiero el set completo. Entonces, pues, en realidad no me he puesto a pensar así, así, monetariamente, pero, o sea, la verdad es que. Para quienes no sepan, por vender un kit completo, la ganancia puede ser hasta 200 dólares. En un intercambio de, de 15 minutos a una hora, o sea, ahí puede uno ganar de, puede ser entre 50 a 200 dólares. Es mi experiencia al compartir un kit. Hay que calcular, chicas, hay que calcular cuánto estamos ganando. Pero de un solo producto, si tú estás ya ganando el 40% y el producto cuesta, un producto, por ejemplo, no tenemos uno que cueste 100 dólares, pero ahí sería, o sea, tus ganancias serían 40 dólares de 100 dólares, ¿no? Entonces, hay un ejemplo para que capte la gente que está escuchando de cuánto ganarían por vender un kit. Ahí está, pues, un 40% es asombroso. Igual, no mencionaste que en el reto 90, ¿cuánto peso perdiste? Bueno, en el reto pasado en el que entré, sí llegué a perder 24 libras. Llegué a perder 24 libras, pero no llegué a mi peso ideal, so, por eso volví a inscribirme esta vez. Y la verdad, estoy súper emocionada porque ahora. Pero 24 libras, o sea, que funcionó, funcionó. Sí, nada, sí. Para mí, la verdad, reto 90 ha venido a cambiar mi vida en la forma tanto nutricional, ahora que estoy implementando ya lo físico, ahora sí estoy haciendo ejercicio, este, y también mentalmente. Mentalmente, porque igual, aparte, pues, si el cuerpo se siente bien, la mente también se siente bien. Entonces, ha sido un proceso de un año, pero igual, déjame te digo, hoy es mi cumpleaños. Entonces, estoy comenzando este nuevo año de mi vida muy diferente. ¡Un año! ¡Qué padre! ¡No sabía! Sí, muy diferente. Gabi, también ha podido viajar con Unilife. ¿A dónde has viajado? El año pasado viajé a la graduación de Creciendo, calificada. Fuimos a Nashville, Tennessee. Fue de viernes a domingo. Y hace un mes fui a Georgia, este, fuimos tres días, cuatro días, también calificada. Y ahorita, aquí traigo mi playera de la calificación de la vez pasada. Este, y ahorita estoy ya, sigo calificando, voy en el camino de calificación para ir a Las Vegas. Gracias, Gabi. Muchas felicidades. Gracias por compartir el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y viéndonos joven, obviamente, porque usamos C2. Y bueno, disfruta muchísimo este día y comparte muchísimo porque el regalo, pues, es esa ganancia. No, y la verdad, comencé, comencé a celebrar mi cumpleaños haciendo ejercicio, tomando nutrición y es la mejor manera de comenzar la celebración. Quienes estamos en el Reto 90, estamos haciendo ejercicios juntos los miércoles y sábados, así que ha sido súper divertido. Bueno, muchísimas gracias, Gabi, por compartir. Muchas, muchas gracias y muchas felicidades. Maricruz, me encantaría invitarte a que compartas aquí rapidín cuáles productos has visto un resultado y cómo te ha ido a la hora de compartir el producto. ¿Cómo estás? ¡Desde California! ¡Woo! No sé, quita el micrófono. Deja ver. Listo. Ya. Ya, creo que ahí es. Ya. Hola, hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Yo estoy en California. Mi nombre es Maricruz Mendoza. Ya llevo que casi más de tres años ya en esta maravillosa compañía. Realmente yo entré consumiendo los productos de nutrición, lo que es con mi life, con problemas muy, muy fuertes de gastritis, colitis, estreñimiento, mala digestión, agruras. O sea, todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo, creo que ya era, pues mi casa era una farmacia con miles de medicamentos. Y fue con lo que yo empecé realmente, yo empecé con esos que tengo aquí en la pantalla, que todavía hasta la fecha los sigo consumiendo. Lo que es la fibra, el Omni Plus y el aloe, que esto fue lo que a mí realmente en una, que una semana que lo empecé a tomar, noté la diferencia. Pero también, este, tuve una gran, eh, una gran, este, resultado con los productos de Seitu, porque también tenía muchas manchas en la piel. Y resulta que mis manchas en la piel eran a causa de tanto problema digestivo que tenía. Entonces, realmente yo empecé a cuidarme desde adentro a, hacia afuera, eh, para los, la, lo que es el cuidado de la piel para las manchas. Entonces, empecé con tres productos muy básicos en ese momento, porque pues también, este, pues estaba consumiendo lo de nutrición. Y yo dije, pues voy a empezar con lo más, eh, básico que por aquí, eh, los tengo. Yo empecé, empecé con mi, este, mi espuma limpiadora, la, la crema aclaradora, que es la que va de noche. Y mi crema con protector solar, porque pues hay que proteger la, la piel, eh, del sol. Y realmente estos tres, eh, pues me cambiaron la vida, porque yo era una persona súper insegura al verme tantas manchitas en la piel. Siempre tenía que estar maquillada, porque pues no me sentía yo, me sentía mal, eh, eh, y pues realmente eso me, me daba un bajoncito, ¿no? Pero una vez que empiezo a utilizar estos tres, me encantó. Yo también soy de piel súper sensible, súper seca. Y pues ya fui añadiendo a, a mi kit, lo que son aquí, el suerito, el tónico para hidratar mi piel. Estos, eh, son muy buenos para hidratar la piel. Ah, la verdad que, pues ya ahorita utilizo todo. Luego después, pues ya sale lo que es nuestro, a nuestras, a nuestro producto de, de aquí del, del system para las manchitas. Y lo empecé a utilizar también muy buenos resultados. De hecho, ya casi no tengo manchas en la piel. Eh, eh, y la verdad, pues estoy emocionada. Y esto, pues se me da de que, pues tengo que tener una constancia con ellos. Realmente, eh, me encanta ver el resultado. Me encanta verme ahora sí. O sea, me siento segura de mí misma. Me siento, eh, mucho mejor que antes. Y pues sí tiene que ver mucho la constancia que tú le des al producto. Tienes que hacerlo. Tenemos el, el lema que somos, pues, producto del producto y utilizarlo todos los días. A, a la parte del negocio, eh, me gusta esto. Porque la gente es curiosa. La gente, cuando empieza a verme mejor, cuando empieza a verme que ya no voy tanto al hospital por el problema de digestión, me empiezan a preguntar qué tomo. Cuando me empiezan a ver la cara que, pues, a lo mejor ya no me habían tantas manchas y que me miraban que ya salía a la calle sin maquillaje, pues ya me empiezan a decir qué utilizas. Entonces, empiezo a compartir lo que son los productos y así es como empieza para mí el, el, el negocio. Empiezo a compartir, empiezo a vender. Yo vendo mucho lo que es el, los, el kit de, de nutrición, lo que es nutrición, pues, lo que es el sistema digestivo y lo que es el, el paquete de las manchas. Entonces, pues, en un, en una sola venta que he hecho, sí, 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 sí me llevo mis, mínimo en menos de una hora, sí me llevo mis ciento cincuenta, doscientos dólares. O sea, realmente esto, pues, te imaginas hacerlo diario, hacer diario, vender un paquetito diario de lo que utilizas y lo que te funciona, pues ya es una, es una muy buena, muy buena ganancia. Así que, pues, este es mi resultado y estoy bien emocionada porque realmente sí funciona y, y si tú lo haces constante todos los días, pues, por supuesto que, que vas a tener el resultado que tú quieres. Este, este es mi testimonio y, pues, bien agradecida. Tengo muchos más testimonios con el producto y todo, pero para mí esto ha sido lo más impactante porque realmente cuando yo tengo el problema de digestión me prohíben muchas cosas y sobre todo me prohíben el café, que estoy cafetera y digo, no puede ser. Y ahorita, pues, aquí me estoy echando mi café, que este no me da gruras ni acidez, aparte me ayuda, pues, a la quemadita de grasa. Así que, pues, todo súper recomendado. Ay, muchas gracias, Maricruz. Oye, se te nota, antojas, me contagias querer probar los productos otra vez con esa energía, con ese, esa gratitud que tienes de haber encontrado un producto que te ha dado resultados tan buenísimos, tan efectivos. Así que muchas felicidades y de corazón, muchas gracias por compartir con nosotros. Sé que tienes múltiples testimonios porque también tienes a tu hijito, Jason, que también es amante y fan número uno de los productos. Y eso es un tema que me encanta. Hasta a los niños le encantan, ¿no? Y no es lo más fácil ayudarlos a comer con, con nutrición. Así que muchas felicidades. Y ha dejado ese medicamento, o sea, fuera, fuera. Increíble, increíble, ¿no? Eso es algo hermoso. Y creo que al compartirlo, muchísimas personas pueden ayudarse a sí mismo que tienen el problema. Y más, cuando tienen hijos, me imagino que no es muy fácil. Hay una desesperación de querer ver a tus hijos mejor y saber que lo puedes hacer de forma natural no tiene precio. Así que qué padre que dentro de la línea de C2 también incluimos lo que es la parte de nutrición, si eso es lo que te interesa. Pero, pues, como pudieron ver, al solo probar el producto y empezar a ver los resultados, la gente ve tu resultado y se le antoja. Te preguntan qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás usando, luces más joven. Y la única cosa que tienes que hacer para que puedan unirse y arrancar es comprar la membresía. La membresía y además incluye regalos hermosos. La membresía solo cuesta 590 pesos en México. Si son de Estados Unidos, 42 dólares más tax. Yo no he conocido un negocio que con 42 dólares puedes crear todo un imperio y empezar a trabajar en tu fortuna, empezar a desarrollar, generar ingresos. O sea, extra o generar ingresos como toda una carrera maravillosa en constante crecimiento. Incluye la bolsa, la espuma, la crema aclaradora que viste Maricruz compartir y además cuando hagan su primera compra también se van a llevar lo que es un kit capilar que ayuda con el crecimiento de cabello. ¡Ojo! Si un cliente me compra esto, les va a costar 80 dólares. Si un cliente me compra estos dos, les cuesta 70. O sea, van a llevarse todo esto por 42 dólares. Les llegan estos estos primero y cuando ya hacen su primera compra, les les llega ya estos dos. Es una maravilla. Es más de 150, 200 dólares de valor en productos por 42 dólares. Y lo más importante es que les llega su contrato, su número de membresía, que ya son empresarios y con eso ya pueden empezar a compartir. Lo pueden usar para consumo personal y para compartir, para emprender, ya que no hay compras forzosas, no hay mínimos, no hay compras mensuales. Y es una maravilla de abundancia de cosas que pueden ganar por ser constantes y por ayudar a los demás, mejorar su autoestima, mejorar cómo lucen y mejorar su salud. Por supuesto, les dan la oportunidad de también mejorar su vida y regalarle estas experiencias maravillosas de poder viajar el mundo. Así que, por favor, mándenle mensajito a la persona que les está compartiendo este en vivo en este momento. O si alguien los invitó aquí a la sala de Zoom, déjenle saber que están listos para empezar, para que les manden el link y puedan registrarse ahora mismo. De hecho, antes de que te llegue el kit, tú puedes arrancar. Solo necesitamos ese número de membresía para empezar a compartir el producto. Así que aprovechen, no esperen. Cada día que esperamos o lo ponemos para otro día es un día perdido de tanta abundancia, tanta abundancia, el poder de ayudar a alguien más. Así que empiecen hoy. Muchas gracias por tomar el tiempo de escuchar todo lo que tuvimos que compartir el día de hoy. Cualquier duda o pregunta, con mucho gusto estoy para contestar esas preguntitas. Me pueden mandar mensaje o le mandan mensaje a la persona que les compartió el en vivo. Muchas, muchas gracias a todos aquí en la sala de Zoom y quienes están también con nosotros en Facebook. Un abrazo fuertísimo. Nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!